Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Nese 11. Gracias por su compañía. Vamos al detalle de las noticias. Vamos a tener información en vivo desde Desamparados, donde nuevamente las aguas inundaron gran parte de lo que ayer también había sufrido inundaciones, inundaciones en algunos lugares de hasta un metro de altura. Alberto Cuadra nos va a dar el reporte en breve. También en la Asamblea Legislativa está Rodrigo Guevara, porque ya el Ministerio de Hacienda estaría planteando una ruta para pagarle, para que el Estado le pague a la caja. Estaremos ampliando estas dos informaciones a continuación, en el transcurso de esta edición, pero vamos a iniciar en el sector de Gravilias, de Desamparados. Ya la Comisión Nacional de Emergencias reportó un total de 10 incidentes este martes, en algunos lugares donde también ayer se vieron afectados por las inundaciones. Alberto Cuadra nos informa desde Desamparados. Alberto. Raúl, gracias. Y podemos describirlo como que acá llueve sobremojado. Definitivamente las personas que viven en sectores como Gravilias, donde estamos en estos momentos, permanecen muy preocupadas porque cada vez que llueve la situación se repite. Aunque ustedes no lo crean, luego de que se realizara una limpieza exhaustiva de lo que son el alcantarillado y también de todo lo que son la tubería que conduce las aguas desde arriba de la montaña, lamentablemente en cuestión de minutos volvió a subir el caudal acá cerca de estas viviendas y donde estamos caminando nosotros, esto era nuevamente un río como ustedes lo ven en las imágenes. Otra vez los vecinos tuvieron que correr, muchos de ellos a levantar los muebles, a levantar sus artículos de cocina, todo lo que es refrigeradoras, lavadoras. Y es una situación que no los deja vivir tranquilos porque muchos de ellos están trabajando y cuando llueve los llaman, tienen que venir corriendo a realizar todas estas situaciones y es ahí donde lamentablemente no pueden vivir con tranquilidad en sus propias casas. Esta situación se une a unos 10 incidentes que se presentaron prácticamente en el área metropolitana donde podemos describir algunas zonas donde estuvimos como calle Morenos, donde también se vio el desbordamiento del río María Aguilar, también en sectores como Curridabad y también acá en Gravilias, como ustedes pueden ver, pues ya muchas personas que estaban limpiando el frente de su casa ya ingresaron, pero todavía se ve también la carretera llena de barro. Compañero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Su nombre, por favor. Julio Molina, la orden. Julio, estamos describiendo a los amigos televidentes de que acá ustedes no pueden vivir tranquilos, ¿verdad? Con la lluvia que se vino y nuevamente pues empezó a amenazar y hasta se vio la inundación nuevamente, más o menos un metro. Bueno, sí, pobrecita, la gente aquí que vive de este lado, nosotros venimos a cooperar aquí con la gente y desgraciadamente ya esto tiene tamaño tiempo de estarse sufriendo y no ha habido una alcaldía que haya querido comprometerse con el bien de esta comunidad en cuanto a estas inundaciones, así que yo le hago un llamado a la señora alcaldesa de que tome cartas en el asunto este para ver en qué pueden ellos ayudar aquí a la comunidad. Ya lo movimos también acá ayudando a muchos vecinos porque es, bueno, no me imagino lo que es vivir en un lugar donde lamentablemente todos los días hay que estar alerta porque no sabemos lo que puede pasar. Así es, esa zozobra, eso que no deja vivir a la gente, no es sano, no es bueno, ¿verdad? Entonces, hacemos ese llamado directamente a la alcaldesa para que tome cartas en el asunto en cuanto a esto, ¿verdad? Ya es hora, ya es hora, en realidad ya es hora. Muchas gracias, caballero. Encantado. Bueno, vamos a ver también, nosotros hablamos con un par de vecinas también, quienes nos indicaron sobre todo que tienen mucha preocupación y también una de ellas nos indicó de que, bueno, luego de que se ha hecho una inversión bastante grande, cerca de unos mil, doscientos millones, es lo que necesitan para lograr subsanar esta situación, luego de que también se hizo un proyecto de cerca de doscientos millones de colones, pues lamentablemente pues esta es la realidad. Veamos. Dijo que no, que ese trabajo no había funcionado como esperaba, ¿verdad? Y que ahora, así dijo, que ustedes ahora lo que necesitan son mil millones de colones para poder hacer un trabajo. Bueno, de nosotros, ¿de dónde no, verdad? Lo hizo la municipalidad mucho, hemos perdido muebles electrodomésticos, por eso es que ahora estamos soltando por alzano. Claro. Llega un momento donde... Estas tiras amarillas de precaución, pero bueno, esperan hasta el último momento para hacerlo. Vamos a ver el trabajo aquel que vimos hace unas dos semanas atrás donde nos metimos y todo. Con el cemento resquebrajado. Que estaba así exactamente, como que ya el cemento estaba medio... Ahora tiene mucho hierro encima. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, ¿ya lo taparon? Ya lo taparon, ya limpiaron un poco porque esto estaba lleno de ramas, palos, basura... Pero basura orgánica, ¿verdad? De allá de la montaña. ¿Ves? Lo montaron todo esto de hierro. Montaron todo esto de... Faltan aquí, faltan los lados. Es que aquí hacemos trabajos y a poquitos. Ajá, y a poquitos. Esto se llena muy rápido, se rebalsa y nos llenamos toda la calle de agua. Bueno, toda la calle y las casas también, porque bueno, acá están sacando también parte de lo que es el material. Este vehículo acaba de llegar también y lo tienen que limpiar. Señora, buenas tardes acá, caminando entre el barro, ¿verdad todavía? Sí, cuidado, se cae más bien. Claro. Buenas tardes. Bueno, también usted tuvo que correr, me imagino, por esa situación. Sí, claro, porque yo vivo aquí. Esta es mi casa. ¿Ayer más fuerte o parecido como lo vio? No, ayer más fuerte, bastante fuerte. Aún así, esta situación pues es difícil de soportar. Son muchos años, son muchos años de estar viviendo nosotros en esta angustia de todos los años, obviamente, de invierno, ¿verdad? Que uno no tiene paz, no está tranquilo. Si uno está fuera de la casa y está lloviendo en otro lado y uno está pendiente si por aquí está lloviendo, las cosas de uno que se le estén mojando, estar perdiendo enseres no es gratificante, ¿verdad? No es, no es, y nadie, o sea, el gobierno local, ya sabe, son años, como le digo, de estar en este problema. ¿Me imagino que ustedes ya, pues, lo que es ropa y demás, todos lo suben o lo que es muebles? Sí, ya nosotros, digamos, hay que ingeniárselas. Nosotros tenemos que hacerlo ya que nosotros no contamos con la ayuda del gobierno local. Entonces, mi esposo ha hecho la inversión de un segundo piso y todo eso para evitar que se nos pierdan las cosas. ¿Ese es su nombre, por favor? Katia Campos, para servirle. Como doña Katia también, nosotros ingresamos a una casa donde, pues, uno de los afectados nos dio un recorrido también y describiéndonos cómo sufrió también esa inundación del día de hoy. Veamos. Vea, yo he comprado cuatro refrigeradoras con esta nueva que tengo ahí, que vivo ahora ahí. Seis juegos de sala y de muebles de comedor también igual. Todo, agotarlo todos los años. Hay veces los duros dos años, pero que va, no, 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 ya no. Vea la cocina como quedó ahí. Ok, eso es barro. Esto es puro barro. Esto es puro barro. Ahí está el gas. Eso no funciona. Eso, pues, hay que hacerle, traer un técnico para que la lave, que la limpie y todo. Y si abrimos ahí, si abrimos el horno, ¿qué? Sí, abrimos el horno para que vea cómo queda. Y a pesar de que, pues, este año se estaba vaticinando de que no iba a ser tan fuerte en las condiciones lluviosas, sobre todo los problemas de inundación, hemos tenido un mes de junio bastante lluvioso y lleno también de incidencias. El día de ayer más de 80 incidencias. El día de hoy se contabilizan cerca de 10. Y, bueno, lugares que durante toda la tarde recorrimos, que tuvieron problemas, sobre todo, a la hora de transitar los vehículos, que muchas de estas calles colapsaban el alcantarillado y, lamentablemente, también afectaba la habilidad de las personas que se transitaban por sectores como Atillo, como Calle Moreno y demás. Bueno, acá en Gravilia nosotros lo vamos a mantener para llevarles a ustedes más información y, sobre todo, la realidad que están viviendo esas personas todos los días. Desde Desamparados, un informe de Alberto Cuadra, NS11. Gracias a nuestro compañero Alberto Cuadra, que nos ampliaba los detalles de lo que están viviendo muchos vecinos del sector de Gravilia de Desamparados, donde esto se está haciendo muy, muy recurrente. ¿Qué es lo que está pasando con el tiempo? Bueno, vamos a verlo en la siguiente imagen de satélite, que nos puede ayudar a apreciar cuál es la condición, en este momento, de las lluvias en todo el país, prácticamente cubierto por estas nubes de lluvia que están afectando el Valle Central, cubriendo prácticamente todo el país y dirigiéndose hacia el sector del Pacífico. Según el último reporte del Instituto Meteorológico Nacional, la zona de convergencia intertropical se mantiene en el país con tendencia a moverse hacia el oeste a lo largo de lo que queda de la tarde. Se pronostican que continúen los aguaceros con tormenta en la zona norte y el Pacífico Central, así como en las montañas del centro y el Pacífico Norte de forma dispersa. También se estarían presentando lluvias en el Caribe Norte en las próximas horas. El Valle Central tendrá lluvias débiles y moderadas, disminuyendo hacia ya las últimas horas de este día, como lo podemos apreciar ya en las cámaras que están ubicadas en el casco metropolitano. Sí está lloviendo en algunas partes de forma leve, pero sí está bastante constante, así que esperaríamos que en las próximas horas, por lo menos según como lo indica el meteorológico, comiencen a disminuir la intensidad de las lluvias en el Valle Central. Sin embargo, hay que estar muy vigilantes en la zona del Pacífico, principalmente el Pacífico Central y el Pacífico Norte, porque se espera que las lluvias se mantengan en las próximas horas. Estaremos muy pendientes también al desarrollo del tiempo durante lo que resta de la noche. Algunos padres de familia en el Huarco de Cartago decidieron no enviar más a sus hijos a la escuela esta semana por temor a más balaceras. Un video muestra cómo uno de los gatilleros ingresa violentamente a una soda a rematar a su objetivo. En este video se nota cómo un cliente de esta soda esperaba por cinco cazados que ordenaron minutos antes. Luego se escuchan varios disparos y sucede esto. Don Marco Abarca da gracias a Dios de estar con vida. Dos delincuentes abrieron fuego sin importar quién estuviera en medio. Su objetivo es claro, asesinar a este sujeto, quien junto a dos de sus amigos se refugiaron en la soda. Nosotros escuchamos las detonaciones afuera, las detonaciones afuera y el muchacho se paró alarmado y se metió dentro de la cocina. Nosotros acudimos a refugiarnos en mi cuarto porque yo de ahí, aquí es como el estilo chino, ¿verdad? Yo duermo donde trabajo. Entonces acudimos y nos fuimos para mi cuarto. La hija de Don Marco ingresa desesperadamente al local. Todo es un caos, los impactos de bala quedaron por todos lados. Minutos antes, el sujeto asesinado habría ingresado al local de Cristina, justo al lado de la soda de su papá. Yo se me metió al que pues mataron y les dije que se fuera, le dije a muchos que se fuera porque mi clienta y yo pues corríamos peligro y él se lo dije tres veces y él me volvió a ver y me dijo me van a matar y gracias a Dios pues él salió y ahí fue a donde... ¿Se le metió a su papá en la soda? Sí, a mi papá después de que se metió acá y se golpeó porque dejó sangrando ahí las cortinas y demás cosas, él salió y se metió a donde mi papá. En este video externo se nota como tres estudiantes de Barrio Nuevo del Huarco en Cartago corren en medio de la balacera. Lograron refugiarse en una casa vecina, mientras algunos padres decidieron no enviar más a sus hijos a clases esta semana, tomando en cuenta que se aproximan a vacaciones de medio año a partir del viernes. Yo me devuelvo desesperada por mi hija, porque yo dije tanto tiro, uno de ellos cuando yo me devolví yo la llamaba y la llamaba y no me contestaba. Fueron ratos, perdón, fueron ratos muy desesperantes. Cuando ya yo la logré agarrar porque sinceramente yo dije mi hija me la balearon, dije yo. Ya cuando yo la agarré me la llevé y nos tiramos al piso, fue lo que hicimos. Sí, yo estaba ahí en el cuarto con mi mamá, atendiéndola, cuando vi que tres chiquitos se metieron, abrieron el portón y se metieron, todos asustados, gritando, y yo lo que hice fue abrirles la puerta de mi casa y los pasé para adentro, para la sala. Estaban todos asustados, les pregunté, ¿dónde vienen? Si venimos saliendo de la escuela, vamos para la casa y ellos viven en las Catalinas, los chiquitos. Por este caso, uno de los sujetos falleció y uno más está internado en el hospital de Cartago, de acuerdo a la OIJ. El asesino de la joven Luani Valeria Salazar, asesinada en el 2020, recibió una nueva sentencia. Esta vez los jueces le impusieron 35 años de cárcel al recalificar el homicidio de la joven. De esta manera encaró doña Patricia Zamora al asesino de su hija Luani Valeria, de 23 años de edad. Tuvo que esperar tres años para lograr, dice, la verdadera justicia para su hija. Luani fue asesinada el 9 de junio del año 2020 con un arma blanca. Este martes se impuso la pena máxima al responsable, quien ya había sido condenado a 19 años, pero por homicidio simple, y luego a 26 años de cárcel. Una vez al principio de todo esto dije que en mi país la justicia me quedaba debiendo. Hoy le voy a decir una cosa, al retiro lo dicho. Vi un, 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 esas juezas emitieron cada detalle, cada cosa que en los juicios anteriores nadie mencionó. Creo que ocupamos más juezas y jueces como esas personas en Costa Rica, que de verdad se preocupen por aplicar las leyes como tienen que ser. El tribunal reprochó al acusado la forma en que le arrebató la vida a la joven y recordó que en pocas ocasiones el homicida actúa de esta manera, ya que el sujeto, además de asesinarla, la enterró en el patio de su casa envuelta en bolsas plásticas. A Kenneth Enrique Mejía Echavarría por el delito de homicidio calificado y un delito de hurto simple en daño de quien en vida se llamó Luani Valeria Salazar Zamora y en tal carácter se le impone por la primera delincuencia la pena de 35 años de prisión y por el segundo delito un mes de prisión para un total de 35 años y un mes de prisión. Los abogados de ambas partes tienen posiciones opuestas al caso. El sujeto también fue condenado a un mes por el hurto de celular de Luani. Gracias a Dios se logró y se hizo justicia por una madre que perdió a su hija y por una persona que lamentablemente este muchacho Kenneth cometió todas estas atrocidades. La tesis de la defensa es que aquí no hay caso, donde hay prueba contaminada, la prueba es inadmisible, la prueba es ineficaz y no puede surtir ningún efecto. El Tribunal de Apelación de Cartago amplió la prisión preventiva del condenado mientras la sentencia queda en firme. Recope intervino el túnel más largo que utilizaban para robar combustible descubierto en este 2023. El personal especializado de Recope halló este túnel que tenía 12 metros de largo y 1.5 metros de profundidad. El corredor ilícito fue localizado en Búfalo de Río Blanco, en Limón, a un costado de la Ruta 32. A su alrededor había plantaciones que permitían encubrir las labores que realizaban durante la noche y la madrugada estos delincuentes de combustible. El túnel estaba a pocos metros del poliducto y a su alrededor había múltiples herramientas como palas y baldes. Un abogado de apellido Antón Mendoza fue detenido en el sector de San Sebastián por la policía por el delito de matrimonio simulado. Para esto se allanó su casa de habitación y su oficina. Participaron la Fiscalía Adjunta de Fraudes y la Policía de Migración. Según la investigación, el profesional en derecho inscribió ante el Tribunal Supremo de Elecciones 38 matrimonios entre costarricenses y personas de distintas nacionalidades. La empresa de autobús involucrada en la muerte de un pasajero luego de que tuvo una discusión con el chofer registra un total de nueve reclamos ante el Consejo de Transporte Público. En otras compañías la situación es parecida. Solo este año ya se contabilizan 80 quejas. En lo que va del 2023 son un total de 79 las inconformidades presentadas ante el CTP. En el 2022 fueron 132 por esta misma razón. El lamentable caso registrado la noche del domingo permite evidenciar el panorama. En este caso es a través del transporte público, pero también son situaciones que se dan en otros ámbitos a nivel familiar o en las comunidades. En el caso, por ejemplo, para los choferes de autobús, con el fin de que logren manejar mejor sus emociones y que puedan dar un mejor servicio a las personas adultas mayores. Hay que recordar que cada día van a ser más personas adultas mayores las que van a utilizar el servicio público en transporte, en autobús, y que estas personas que laboran con choferes deben de estar capacitados, preparados para no maltratar a las personas adultas mayores. Adopción de normas de calidad por parte de los operadores, como por ejemplo capacitaciones, son imperativas. La capacitación y la educación de los involucrados son cruciales para mantener el servicio público con niveles altos de calidad, en donde logremos una sana convivencia por parte tanto de los usuarios como de los operadores del servicio. La ARCEP hace nuevamente un llamado a la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público para que adopten formalmente las normas para la evaluación de la calidad en el servicio de autobús y que se incluyan en los contratos de concesión, normas que están vigentes a nivel nacional desde el año 2020. Usuarios coinciden con esta posición de la ARCEP. El año pasado me dirigí a una cita al San Juan de Dios y solo porque una señora, también adulta mayor, no le pagó completo el pasaje al chofer, el chofer se molestó y prácticamente no ojo ni que la señora se sentara. Arrancó el bus y si no hubiera sido porque la señora se agarra de los asientos, la señora hubiera pasado directo, como dicen, al otro lado. ¿Y usted como usuaria qué es lo que le preocupa que se den estas situaciones y cómo creen se pueden solucionar? Yo pienso que estas situaciones que se dan últimamente en los buses, yo pienso que también deben de capacitar a los choferes, darles capacitación a ellos. Parece que no es apropiado, es inviolentar al adulto mayor más que nada. Sí, digamos por ejemplo que uno toque el timbre de aquí y no paran y la siguen o paran antes, entonces ellos se enojan porque ya, y seguro de lo cansado que andan, no oyen el timbre. ¿Le ha pasado a usted? Sí, una vez, bueno, si acaso, como unas tres veces si acaso. Entonces, pero yo digo, no, mejor estar ahí, ¿verdad? Quedarse callado porque vea lo que pasa, ¿verdad? La esperanza es que el caso sirva para visibilizar y atender las diferentes necesidades, tanto de los usuarios como de los conductores. La Sala Constitucional anuló la medida con la que el gobierno suspendió a los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social y deberán ser reinstalados en el puesto. Esto se da tras declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por varios sindicatos de trabajadores de la institución en diciembre, después de que las autoridades tomaran la decisión de suspender a cinco de sus directivos. Esta suspensión se dio porque el gobierno acusó a los directivos de caer en conflicto de intereses al participar de acuerdos como el aumento salarial retroactivo y el salario mínimo inembargable. Quedó totalmente evidenciado el interés del Ejecutivo de desbaratar nuestro modelo de seguridad social e incluso hasta utilizar algunas políticas irresponsables de terciarización. Creemos nosotros que en este momento este voto de la Sala Constitucional debe revestir a la Caja para que funcione de manera eficiente a favor de la lista de espera para procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Y tenemos un gran compromiso por la mayoría de funcionarios de la Caja que estamos a favor de la salud de todas y todos los costarricenses. Y este voto debe revestir precisamente a las altas autoridades y a todos los funcionarios para efectos de ser exclusivos y excluyentes, pero a favor de la salud de todas y todos los costarricenses. Además, la Sala condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios causados. Bueno, la Caja también y el Ministerio de Hacienda crearon una comisión interinstitucional para marcar una ruta de pago de la deuda que el Estado tiene con esta entidad. La Junta Directiva y Gerencia de la Caja Costarricense de Seguro Social se reunieron con el Ministro de Hacienda, Noguia Costa, para dar inicio a un proceso conciliatorio en relación con el monto que el Estado adeuda a la institución y definir la ruta para estos pagos. Se lograron firmar varios acuerdos para iniciar con este proceso. Dentro de los acuerdos que se ha arribado por parte del señor Ministro de Hacienda con la Junta Directiva de la institución, está el poder firmar en el cortísimo plazo, en los primeros 15 días del mes de julio, un acuerdo o convenio que nos permita que el Estado traspase los fondos a la institución para atender con prioridad el régimen de invalidez, vejez y muerte y además la conformación de una comisión del más alto nivel institucional y del Ministerio de Hacienda que permita validar los aportes que hace el Estado y su correcta calificación por parte de la institución. Ya los diputados aprobaron redirigir 26 mil millones del pago de intereses de la deuda pública para bonarle a la caja. No obstante, la decisión del Ministro de Hacienda hasta el momento ha sido no transferir esos dineros a la entidad. Bueno, precisamente sobre este tema, los diputados esperan que lo más pronto posible el gobierno inicie el pago de la deuda con la caja costarricense del Seguro Social. El Ministro de Hacienda comunicó a los diputados el inicio de esta conciliación y Rodrigo Guevara nos amplía desde la Asamblea. Adelante, Rodrigo, buenas noches. Gracias y buenas tardes. Esa misma noticia de la Junta Directiva de la Caja hoy la comunicó el Ministro de Hacienda, no guía costa, a los diputados de la Comisión de Hacendarios y también dio a conocer cómo va a ser el ministerio para empezar a esa negociación, esa conciliación y realizar los pagos. Los diputados esperan eso. Sí, que esos dineros que le debe el gobierno a la caja costarricense del Seguro Social inician a pagarse lo más pronto posible. En la siguiente información, detallamos sobre este tema. Tras su reunión con la Junta Directiva de la Caja, el Ministro de Hacienda, Nokia Costa, comunicó a la Comisión de Hacendarios la decisión de iniciar los pagos de la deuda con la institución de salud. El método será por tractos y serán dirigidos al IBM. Vamos a definir como primer elemento el pago de cuotas estatales al régimen de invalidez, vejez y muerte, porque nos parece que hay elementos fundamentales en el tema de pensiones de los costarricenses y vamos a trabajar en eso. ¿Cuánto se tiene proyectado, por ejemplo, que se va a estar pagando en estas primeras partes? Mire, vamos a ir conciliando cifras. Como bien lo han dicho los diputados de la Asamblea Legislativa, tenemos 27 millones de dólares que tenemos que entregarle a la caja contra cifras consolidadas y con la aprobación que se dio este lunes tendremos otros 27 millones de dólares y queremos cumplir con esas obligaciones. Los diputados esperan que esos pagos se inicien en menos de tres meses y que el presupuesto 2024 se incluyan los montos específicos a la deuda. Si el gobierno fuese consistente, considerando que señala que la caja tiene una situación financiera delicada, yo lo que espero es que esto no pase más allá de dos, tres meses de definición de los montos y también de un plan de pagos que le permita al país, como una decisión, país, no solo a este gobierno, definir esa senda mediante la cual vamos a estar realizando pagos continuos a la caja para saldar esa deuda. Hay grandes necesidades, estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de una infraestructura que requiere ser intervenida y sobre todo no podemos perder ese derecho fundamental a la salud que todos estamos comprometidos. El Estado le debe a la caja costarricense del Seguro Social un aproximado de 2.9 billones de colones. Así que habrá que esperar que lo que ocurre a partir de ahora con respecto a esa conciliación entre la caja y el gobierno es muy importante mencionar eso, sí que los diputados esperan que para el presupuesto 2024 venga incluido ya lo que son fondos para la deuda que debe el Estado con la caja costarricense del Seguro Social. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NS11. Gracias, Rodrigo. Estaremos muy pendientes del desarrollo de este pago de la deuda del Estado a la caja. Y precisamente seguimos hablando de la institución que es insigne de los costarricenses y necesaria para el equilibrio del Estado Social en nuestro país. En un solo mes, ojo, la caja entregó más de mil incapacidades por virus estomacales. según la entidad se da un aumento súbito en estos virus. Los virus estomacales se han disparado en las últimas semanas. Muchas personas afirman que ya tuvieron este virus que provoca vómito y diarreas, mientras que otros refuerzan cuidados para evitar enfermarse. No me ha dado. Nos protegemos con los protocolos, lavado de manos, no comer comidas en la calle y mucho aseo. Sí, ya me dio. Ya me dio. ¿Muy fuerte? Sí, bastante. Tuve que inyectarme y sí, tomar mucha agua, hidratarme bastante. Pero sí, ya nos dio a varios en la casa. Si comparamos la cantidad de incapacidades con los primeros meses del año, podemos ver este aumento. Solo en enero se giraron 577 boletas, 589 en febrero, 628 en marzo, 457 en abril y en mayo ya eran 1,063 boletas. Sí tenemos un aumento súbito en el otorgamiento de incapacidades bajo este diagnóstico de aproximadamente un 133% que nos llama muchísimo la atención y que nos hace caer en cuenta de un aumento no solo en el otorgamiento de esas incapacidades sino también probablemente un aumento en la presencia de esta patología en particular. Las causas son multifactoriales como el lavado de manos y hasta los recortes de agua. Es bastante curioso para los años comprendidos entre el 2020 y el 2022 pudimos observar una disminución en el tiempo sostenida en el otorgamiento de incapacidades por este diagnóstico que reflejaba un impacto significativo de las medidas sanitarias. Sin embargo, a partir de mayo de este año 2023 regresamos a cifras similares a las que observábamos previas a la pandemia probablemente en relación al retomar las conductas que se establecían previo a la misma. Los médicos insisten que si presenta síntomas no se automedique y asistan al área de salud más cercana. Turistas nacionales y extranjeros pagarán un 13% de IVA en los servicios turísticos a partir de este sábado primero de julio. Este es el tema que analiza nuestro compañero Josué Vargas el día de hoy. Josué, adelante. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2019 el IVA que se le cobra a los servicios turísticos ha venido en aumento escalonadamente año con año y para este primero de julio pasará de un 8% a un 13%. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, un tour de kayak en el Lago Arenal de una hora para cuatro personas actualmente tiene un precio de 40 mil colones. a partir del primero de julio con este ajuste costaría 42 mil colones. Desde la fortuna hacia Monteverde vamos a ver ahora el siguiente ejemplo para aquellos que desean hacer un recorrido de canopy este paquete incluye un precio para dos personas que actualmente tiene un precio de 80 mil colones para hacer canopy en Monteverde. Con este ajuste costaría 84 mil colones 4 mil colones de aumento y desde ahí nos vamos hacia el Caribe hacia Punta Uva para aquellos que quieran hacer snorkeling actualmente tiene un precio de 130 mil colones para tres personas y con este ajuste a partir del primero de julio costaría 136 mil 500 colones un ajuste aproximado de 6 mil 500 colones un ajuste y con este ajuste recordar que de acuerdo a la ley 9635 en las medidas transitorias de esta normativa se incluyeron unas tarifas que se iban a aplicar transitoriamente en progresividad hasta llegar a la tarifa del 13% que es la tarifa general y uno de estos servicios eran los servicios turísticos Costa Rica se convierte en un destino más caro para los vacacionistas nacionales y extranjeros con el aumento del IVA en servicios turísticos los turistas además han perdido un 20% de capacidad económica para vacacionar en el país mientras los chicos aprovechan para viajar en el extranjero Costa Rica es un destino caro o barato bueno barato no es es más tirando a caro sobre todo para los que vinimos de Europa ¿cómo sintió los precios parecidos a España? bueno un poco por encima en algunas cosas pero en general bastante caro es un destino caro sí pensé que iba a estar barato porque es un país del tercer mundo pero no es muy caro Costa Rica ya es percibido como un destino caro respecto a sus países vecinos aunque algunos creen que vale la pena ¿regresaría a Costa Rica? sin duda ¿qué le gustó? sobre todo la gente la gastronomía los paisajes fui a Panamá y es más barato bastante más barato fue una bonita experiencia y el país es muy bonito pero no tan bonito como Costa Rica debo admitirlo Costa Rica se convertirá en un destino más costoso para turistas nacionales y extranjeros a partir del 1 de julio todos los servicios turísticos pasarán de pagar un 8% a un 13% de IVA aunque este es un ajuste pequeño llega en un contexto en el que cada dólar tiene menos valor para los visitantes por cada 100 dólares que cambiaba un turista el 1 de enero le daban 60.100 colones al día de hoy le corresponden 54.600 colones es decir recibe 5.500 colones menos para gastar en el país muchas empresas que están pensando en invertir en Costa Rica están suspendiendo esas inversiones buscando otros destinos en donde más bien las condiciones les son más favorables la organización turismo por Costa Rica reconoce que el país se ha vuelto menos competitivo por la apreciación del colón en el último año nuestra competencia principal para el mercado gringo por ejemplo que es Colombia se ha devaluado casi un 20% entonces es un es una es mucho más barato Colombia que lo que es Costa Rica según los empresarios los turistas nacionales también han perdido poder adquisitivo para pasear dentro de Costa Rica con este impuesto muchos incluso han aprovechado la caída del tipo de cambio para vacacionar en países vecinos por un menor costo en boletos hospedaje y alimentación la asociación costarricense de agencias de viajes reporta un incremento de hasta un 20% en reservaciones a destinos como Cancún Bogotá o Miami no obstante los viajes al exterior podrían encarecerse si prospera un proyecto de ley que agravaría en un 13% los boletos aéreos que se compren en Costa Rica los hoteles y restaurantes ya pagaban un 13% de IVA desde antes seguimos con más en NC11 vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos con el detalle de más noticias 6 con 42 minutos un bebé de un año un adulto de 134 años y varias personas fallecidas tenían algo en común y adivine que era recibían beneficios del programa nacional de empleo del ministerio de trabajo esas fueron parte solo parte de las inconsistencias que halló un informe de la contraloría en esa dependencia la auditoría se realizó entre 2019 y 2022 generó muchas dudas sobre los filtros del ministerio de trabajo para entregar los subsidios del programa nacional de empleo entre los principales hallazgos se encuentran que 1450 beneficiarios no son asociados a los proyectos de las inconsistencias reveladas se encuentran que habían personas que ya estaban fallecidas 172 un menor de un año 603 beneficiarios de 65 a 100 años 4 adultos mayores a los 100 años se determinó que no se identifican dentro de la base de datos del sistema si los subsidios que fueron entregados por conceptos de capacitación están siendo efectivamente dirigidos hacia la población objetivo del programa en asamblea legislativa pidieron más controles ya que un hecho similar ocurrió con los bonos proteger no puede ser posible que dentro de la lista de beneficiarios de PRONAE aparezcan personas de más de 100 años de edad personas ya fallecidas inclusive menores de edad por eso es que yo quisiera pedirles a todos ustedes jerarcas del ministerio de trabajo crear filtros para fortalecer el PRONAE en el ministerio de trabajo las autoridades de trabajo reconocieron que el tema ha cambiado y buscará mejorar los filtros tiene que ver con el nuevo decreto ejecutivo del año 2023 que ya en alguna medida retoma y avanza algunas de las disposiciones para precisar la atención en personas desocupadas en mujeres y además una mejor vinculación con el sistema nacional de empleo seguiremos trabajando en el reforzamiento del PRONAE entendemos que este servicio es crucial para mejorar la empleabilidad de la gente y para vincularlos exitosamente al mundo del trabajo el programa es enfocado para ayudar a los que no encuentran empleo y así promover la capacitación y formación de personas desocupadas la comisión especial de guanacaste dictaminó de manera favorable el proyecto de ley que busca beneficiar a los mineros de avangares la iniciativa pretende aumentar la prórroga de los permisos para que los coligalleros puedan extraer oro de manera legal el objetivo de los diputados es que la iniciativa sea aprobada en dos debates antes de agosto fecha en que vencen las actuales autorizaciones que toda toda esta situación afecta la minería del cantón de avangares puede no obtenerse esa aprobación quedarían trabajando en la ilegalidad nuestra pretensión es que el proyecto de ley quede definitivamente aprobado a más tardar el 8 de agosto de este año el ministro de hacienda no guía costa señaló que están preparados ante cualquier ataque que puedan afectar las bases de datos así reaccionó el jerarca tras el informe revelado por la contraloría general de la república donde evidenció debilidades en los sistemas informáticos de esa institución a costa señaló que la entidad ha trabajado en el desarrollo de un sistema que permita garantizar la atención de los usuarios ante un evento como el ocurrido en el 2022 en relación con los servidores quiero decirle que los 304 servidores que tenemos en el ministerio de hacienda en operación el 61% están siendo monitoreados en su rendimiento y su disponibilidad y los 185 adicionales en las próximas tres semanas tendrán monitoreo completo 7 mil familias en el país aún no cuentan con servicio de electricidad para atender el faltante en estas comunidades como por ejemplo Punto Urica o Puerto Jiménez se requiere una inversión superior a los 4 mil millones de colones el porcentaje de las personas que no cuentan con el servicio de electricidad se puede traducir en que son 7 mil familias las que no lo reciben en este momento hay necesidades en todo el país todo el país y zonas tan cercanas como a la juela en donde todavía tienen necesidades pero estamos abordando proyectos en las áreas rurales en las áreas costeras hemos desarrollado un plan para los próximos tres años en donde tratemos trataremos de asegurar todos los fondos que se necesitan para ir sacando esta brecha esto no solamente incluye el llevar las redes eléctricas sino también llevar alumbrado público hay muchísimas zonas que tienen parques oscuras que tienen calles oscuras otro aspecto que preocupa y le cuesta mucho dinero al ICE es el constante robo de cableado eléctrico este acto delictivo es atractivo pues el cable es de cobre entonces esto facilita la venta del mismo son cientos de kilómetros lo que se roban por año y eso asciende a miles de millones de colones son unos 3.000 es el dato que tengo en un año porque como es de cobre entonces se vende bastante bien entonces se lo roban lo que hemos decidido es que donde se roben el cable de cobre lo que hacemos es que sustituimos en la medida de lo posible por fibra óptica por lo que los más de mil kilómetros que se han tenido que reemplazar lo han hecho con cableado de fibra óptica lo cierto es que estos actos terminan saliendo carísimos para el instituto y también para los costarricenses que se quedan sin el servicio y don evangelista blanco el creador de las famosas figuras del parque de zarcero falleció este martes su pasión por la jardinería y su talento lo hicieron merecedor de reconocimientos por su aporte a la cultura hoy el cantón de zarcero lamenta la muerte de don evangelista blanco el cual falleció a sus 84 años y hace 57 años aproximadamente don evangelista fue contratado por la municipalidad para crear un jardín que luego se convertiría en un lugar turístico y representativo de nuestro país hoy el señor se lo ha querido llevar ya a sus senos y nosotros los zarcereños muy dolidos de perder a una persona que apreciamos muchísimo a través de todos los años que él le dio vida al parque que le dio vida a ese ícono que era orgullo nuestro y que lo visitaban tanto turistas zarcereños turistas nacionales como turistas internacionales este artista empezó sembrando cipreses a los cuales les iba dando diferentes formas con tijeras de podar y amarres animales puentes personajes imaginarios aviones y mucho más son algunas de las figuras que se observan en el parque donde se ubica la iglesia de San Rafael Arcángel todo un ícono de zarcero que es el parque y el propulsor de las ideas que ahí se lograron ver plamadas mediante las figuras sin embargo en el 2017 la iglesia lo despidió de su cargo por no gozar de buena salud las redes sociales y los zarcereños reaccionaron y lo defendieron ante tal decisión días después fue incorporado como jardinero gracias a tan buen trabajo que realizó el parque se llama Parque Evangelista aquí son las 7 en punto hasta aquí esta edición gracias por su compañía a las 10 más noticias que la pasen bien gracias